¿Qué pasa si Gilla era una persona totalmente ególatra, egocéntrica, que no es lo mismo? Que a través del dinero compraba seguidores, a través del sexo obtenía poder. ¿Placer? No. Generalmente no pienso en Gilla. Como yo nunca la sentí mi madre, que de hecho no lo fue. Vos me hablás de Gilla Murano y yo pienso en una historia policial. Pero no lo sufro como que le pasó a mi madre, por lo que te dije antes, no lo fue. Ella no fue madre conmigo, no cumplió ese rol, ni remotamente. No fue ni esposa ni madre. Quise ser una madre obsesiva, porque yo me considero una madre vieja en el sentido de que lo tuve a Martín cuando tenía 35 años. Y yo me casé a los 22. Entonces me consideraba una madre vieja, digamos. Y justamente no quería ser una madre obsesiva, que estuviera siempre atrás del chico. Gilla, por ejemplo, tenía relaciones con el marido de la hermana. No tenía problema en llevarme a mí cuando yo tenía 7, 8 años a desayunar con diferentes amantes. Y les hacía creer que eran mi padre biológico a cambio de dinero. Y mi viejo, Antonio Murano, que para mí siempre será mi viejo, era un hombre sumamente adinerado. Lo que pasa es que cuando vos tenés un hijo extramarital y tenés que mantenerlo en silencio para guardar las formas, como diría la canción de Cisgéneri, por el que dirán, cuidar las formas, por el que dirán, Natalio Ruiz, tenés que mantener a la gente callada. Sobre todo si la que habla mucho es tu hermana. Creo que con eso te estoy diciendo casi todo, ¿no? Tuvo un cómplice que fue quien le proveyó el veneno y aparentemente la planificación fue hecha por más. Independientemente de quienes lo planificaron, el cómplice no tenía nada que ver con lo que lo planificaron. Según las características físicas de la persona, el cianuro a veces no es efectivo. Puede producir una gran descompostura, un malestar, pero no mortal. Hay que dar una dosis relativamente exacta según las costumbres gastronómicas de la persona para quien va destinado. Entonces tendría que haber sido alguien, o que fuera médico, o que fuera un bioquímico. Habría que investigar cuál de los amantes de ellas ejercía alguna profesión de esas, ¿no? ¿Qué es lo que los hombres más te admiraban a vos? ¿Por qué tenías tanto éxito? No sé. Yo, por ejemplo, tenía lindos físicos. Una cintura chica, unas piernas hermosas. Ahora no, porque ya las tengo con valises para tirar a basura. Llega la policía a casa. Primero hacen una requisa del lugar. Época del proceso militar, año 79. No abundaban las explicaciones. Ella estaba nerviosa y decía, ¿pero qué voy a tener acá? ¿Qué voy a estar escondiendo acá adentro? Pero nadie le había dicho. Yo me acuerdo que nadie le dijo, estamos buscando algo. Le digo, ¿a usted señora qué decía acá? Y ella lo seguía atrás muy nerviosa. ¿Pero qué voy a tener acá adentro? ¿Pero qué? Y unos días después aparecen unos colegas tuyos, tocan el timbre, somos de determinado diario. Pasaron y por ellos yo me entero el motivo de la detención. Y ahí me empiezan a cerrar en la cabeza muchas cosas. Yo escuchaba palabras que no entendían lo que significaban en ese momento, que eran bonex, dólares, plazo fijo, mesas de dinero. Y digo, ¿tendrá que ver con eso? Recordé un llamado telefónico que ella recibe delante mío, ridículamente histriónica, como te dije hace un rato. Dice, no lo puedo creer. Cada vez que me llaman por teléfono es para avisarme que alguna amiga mía murió o le pasó algo. No era estafa porque imagínese que cobrábamos tanto. Por ejemplo, decían, necesitamos tanto, ¿cuánto? Bueno, hay que dar tanto tal fecha. ¿Te cambiaban cheques, pagaré? No, 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 cumplía. La gente hacía en efectivo, nada de cheques ni de pagaré. Me mudé de acá a la vuelta a la zona de Villa del Parque. Hubo varias cosas que no me llevé del departamento. La mamá de una amiga mía le gustaban mucho las antigüedades. Le regalé el juego de té de Gilla Murano. Esta señora murió y hace poco me llama la hija de ella. Es una mujer de mi edad, un poco más de 18 años como tengo yo. Y me dijo, Martín, hay algo que yo no quiero tener que vos le regalaste a mi mamá. Yo ni me acordaba lo que era. Me dice, te lo mando con una caja. Bueno, ¿qué será? Me mando una caja, lo abro y era el jugo de té de Gilla Murano. Lo cerré y ahí quedó. No lo quiero ni ver. ¿Por qué a ella le dan la libertad por falta de méritos en primera instancia? Todos sabemos que hay tres instancias. En la primera te juzga un solo juez. Luego pasás a cámara, porque lo lógico es que cualquiera de las dos partes que no obtuvo lo que quería, apele el fallo. El juez Ángel Mercado la declaró libre por falta de méritos. Porque dijo, las acusaciones del fiscal, que el fiscal era Orgeira, apela el fallo, pasa a segunda instancia y en segunda instancia los tres jueces la condenan a cadena perpetua con la accesoría de reclusión por tiempo indeterminado. Ángel Mercado, en primera instancia, no dice que es inocente. Dice que las pruebas que hay no son suficientes para demostrar plenamente la culpabilidad de Gilla. La ley es humana, mientras que la justicia es divina. La ley cambia, la justicia es permanente. Debemos aceptar entonces que la ley, como creación humana, puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó y mucho. Fue el programa famoso de los almuerzos de una institución de la televisión argentina, no hace falta que sea más claro, y llevó masas. Si las comieron o no, no sé, yo no las comería. En este programa de los almuerzos, y lo digo siempre, no critico a la producción, sino a la gente que estaba mirando el programa. Gilla Murano, asesina serial. Yo me quedé así. Puedo aceptar que vos hagas un chiste con respecto a Gilla. Por ejemplo, el famoso chiste que a Huracán le dicen Gilla Murano, porque tiene 11 muertos. Dejame que le agradezca a Ninfa Benítez Creaciones, que es quien me viste, hace estas camisas exclusivas, porque me amenazó, peor guir. Le tengo más miedo que a Gilla, a ella. Así que, Ninfa, un beso. Pero, lo que no te acepto, es que, por ejemplo, estamos tomando ahora un café, y vos me digas, ¿no le pusiste nada? Vivo de lo más tranquila. En primer lugar, esas muertes no existieron, porque yo no maté a nadie. Aunque te parezca mentira, estoy con la conciencia tranquila. La mayoría de personas públicas han sido los amantes de ellas, ministros de trabajo, gente ligada a la política, al establishment, al sindicalismo. Gente conocida han sido amantes de ellas, relaciones intrafamiliares. ¿Hay un club de fans de Gilla Murano? Sí, lo hay. ¿Se comunicaron conmigo? Sí. ¿Querían tener una charla conmigo? ¿La tuve? No. ¿Me parece ridículo? No. Me parece perverso, hermano. ¿Qué le dirías a la gente, Mercedes, después de tantos años? Le diría que antes de juzgar, piensen un poco, y aún con las manos en la masa, pregunten, ¿por qué me piste las manos acá? Entonces, hoy, despidiéndome, vengo a decirte, por primera y última vez, que se basó sobre una mentira. Las masas no existían.